Colaboring es una comunidad con su plataforma de empresas, profesionales y entes públicos y privados, de Argentina y España a la par, de las dos, primero dos ciudades Santa Fe y Barcelona y después se fue expandiendo como te decía a España y Argentina. ¿Y qué se puede conseguir dentro de la comunidad y plataforma? Se pueden conseguir clientes, proveedores o partners o colaboradores, tanto público como privado, ¿sí? Te diría que hoy tenemos empresas y todo de todo rubro, de todo tipo de rubro, hasta, mira, hay una que envía satélites al espacio, cuando me vi involucrado en ese proyecto dije, ¿qué? Nunca hice esto, qué raro, nunca me lo imaginaba también. Bueno, hoy es una de las startups, de las más importantes de Argentina también, esta Innova, muy, muy, muy importante. Así que salió en todos los medios, ahí lo felicité al CEO y al fundador, un montón de veces, porque por ahí yo lo conocí cuando estaba empezando con la idea. Entonces, bueno, que se vayan generando esas cosas y si nosotros podemos ser partes, en este caso Alejandro es un genio, pero si podemos potenciar, bueno, viene Alejandro, bueno, viene Alejandro la semana que viene creo acá a Barcelona y ya nos juntamos. Bueno, eso es colaboración. Es decir que es una herramienta de trabajo, pero que permite también la interacción y la conexión, ¿no?, de diferentes empresas para con aquello que andan necesitando. Sí, 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 sí. Desde los inicios nosotros decimos que creemos que existe una nueva forma de trabajo. Vino el COVID y nos dijo, chicos, no es que ustedes creen, sino que yo vengo y lo potencio, la transformación digital, digamos, que se adelantó, que iba a ser en 10 años, se hizo en uno o dos. Es más, bueno, estamos acá en esta herramienta digital de una firma muy conocida que no se usaba. Nosotros publicábamos en nuestras redes como algo muy loco, muy innovador, que hacíamos nuestras reuniones por, bueno, por mí, por Zoom, etc. Y la publicábamos en España, Argentina, oye, algo, ah, bueno, es lo mismo que esté acá en la esquina o España, Argentina. Entonces, bueno, nos ayudó mucho también, tuvo su parte muy, muy mala, pero potenció mucho nuestro modelo, parte de nuestro modelo de negocio esto. Y sí, hoy un chico, ponele, no sé, vamos a un ejemplo muy lindo que me gusta contar lo que estamos haciendo, un chico, un estudiante de una universidad, de Santiago del Estero, por ejemplo, que lo ayuda a una ONG a financiar sus estudios y, no sé, estudia en UTN, puede trabajar o hacer sus pasantías y luego, cuando ya se recibe y todo, trabajar como profesional en una empresa de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque trabaja todo el teletrabajo. Y así como lo puedo hacer con una empresa de Buenos Aires, bueno, nuestro desafío, nosotros, bueno, tenemos esa metodología, probamos en un lado, pulimos y replicamos en otros, o en todos. ¿Sí? Entonces, así como puedo trabajar para Buenos Aires, que si me lo decían a mí, desde Santa Fe a Buenos Aires, cuando yo estaba estudiando, era una locura espectacular. ¿Lo puedo hacer para Barcelona? ¿Por qué no? Hay que levantarse quizás un poquito antes, pero, bueno, la verdad que, bueno, son cosas muy, muy lindas que venimos haciendo, más allá. Colaborings tiene un tinte muy social, muy social, si bien somos una empresa privada y que buscamos que a todos le entre dinero, porque es la única forma de ir cubriendo las necesidades básicas. Entonces, vamos sobre eso. Y trabajando un poquito sobre todos los puntos de ODS, inicialmente en el 17, que sería esta articulación público-privada, y después te diría que en casi todos los otros. O sea, bueno, por eso te digo, es muy, muy social, pero somos una empresa y que potencia a todas sus empresas, profesionales y entidades. Y a su vez, si les va bien, es muy simple esto, si les va bien a la gente que está en Colaboring, nos va bien en nosotros. Así que, es la palabra, es nuestro nombre. La colaboración realmente es lo único que, es el camino. Fabio, ¿y para quiénes pueden acceder a Colaboring? Estamos hablando de grandes empresas, pequeñas empresas, bueno, ¿para quiénes está pensado, sobre todo aquí en el territorio de Santa Fe? Está pensado para todos, está pensado para todos. Un poco el objetivo nuestro siempre fue generar igualdad o posibilidad para una super pyme crecer o trabajar en cualquier lugar del mundo, o trabajar con una empresa pequeña o gigante de la zona. Siempre es lo mismo, a ver, intentemos potenciar la región, inicialmente la región, la provincia, la nación, y después internacionalizar. Pero se pueden hacer en muchos casos las dos cosas juntas, y te repito, con una pyme muy pequeña o una idea. Tenemos, tenemos a la par, tenemos, no sé, un ejemplo de una idea, por ejemplo, cualquier idea de negocio, la podés potenciar o ordenar con Barcelona Activa, con Capital Activa en Santa Fe, una vez que tenés el modelo pulido, con plan de negocio, etc., un poco más el horizonte, y, mirá, necesito hacer una página, bueno, ¿desde dónde? Desde Barcelona, desde Argentina, desde cualquier lugar. Entonces se va potenciando, se va potenciando y se genera el crecimiento. Por ejemplo, yo soy una empresa de la provincia de Santa Fe, soy dueña o soy accionista, formo parte, y quiero acceder a Collaboring, hoy, me entero, a través de los medios de comunicación, de esta nueva propuesta, de esta plataforma, bueno, quiero acceder, ¿cómo hago? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Es una plataforma que se descarga? ¿Cómo puedo hacer para acceder y obtener toda esta información? Bueno, hoy es una plataforma web, donde, bueno, la dirección es www.wecollaboring.com, WI sería de nosotros, W-E, Collaboring. ¿Qué hace? Bueno, primeros pasos, registrarse, como cualquier plataforma, es súper simple, una vez que se registra, crea su nodo, su empresa, ¿sí? Su perfil, mejor dicho, pone sus contactos, sus datos de contacto, qué es lo que hacen, un poco de historia también, bueno, está esa posibilidad, y ahí mismo cuando se registra, seguro que tiene alguna necesidad, ¿sí? De vender en otro lado, de algún posible proveedor como para potenciarse, o colaborador, Entonces, esa necesidad lo contacta directamente con, una vez que se registra, lo contactan los gestores, tenemos esta persona, ¿sí? Estas personas que se dedican a ayudar a la empresa en este nuevo camino de colaboring, ¿sí? Tanto comunidad como plataforma y todo, porque además, progresivamente vamos a ir largando otras cosas, automatizando todo, ¿sí? Pero siempre va a estar esa persona. Entonces, bueno, en base a las necesidades, se trabaja y se potencia la empresa. Bárbaro. ¿Y tienen alguna idea, algún estudio realizado sobre aproximadamente cuántas empresas de la provincia de Santa Fe podrían participar de colaborar y ingresar, algún estudio de mercado en cuanto a esto? Sí, hay hecho de todo, en realidad. Y te diría que es hasta, bueno, somos un poco ambiciosos también. Más allá de las empresas que hay hoy definidas en la provincia y en la región, están las ideas. O sea, que puede llegar a ser mucho más de lo que hay hoy, o sea, potenciar mucho más. O sea, te diría que el 100% de las empresas actuales pueden entrar.